Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que la Presidenta del Congreso envió un oficio al Presidente Pedro Castillo para comunicarle que aprobaron su presentación de mañana en el Pleno, pero le pide que le informe previamente de que quiere hablar y que mejor no hable de los temas comprendidos en el pedido de vacancia, que dice el oficio enviado por la Presidenta del Congreso. Señor José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, dice, referencia al oficio 047, tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de referencia para comunicarle que conforme a lo informado hoy a la representación nacional, la Junta de Portavoces acordó recibirlo en la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el 15 de marzo del 2022. A las 5 de la tarde, oportunidad en que se escuchará su mensaje en conformidad con lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Ojito con esta parte del documento, dice, en ese sentido, en atención a los antecedentes de concurrencia del Presidente de la República al Congreso, le solicito que se sirva informar con anticipación los temas que tratará en su mensaje. Asimismo, teniendo en consideración que se encuentra en trámite una moción que propone la vacancia de la Presidencia de la República, le invoco respetuosamente a no hacer referencia a materias contenidas en dicha proposición. Sin otro particular, señor Presidente de la República, me despido de usted, atentamente María del Carmen Alba Prieto, Presidenta del Congreso de la República. Y el Presidente de la República, bueno, confirmó su asistencia de una manera enérgica. El hijo, el que nada teme, nada debe. Los congresistas de la República han asistido al Pleno y lo primero que han hecho es aprobar mi presencia el día de mañana. Pedí que mañana sea a las 9 de la mañana, que estaré en el Congreso para dirigirme al país, pero iré respetando el horario que ha puesto el Congreso de la República. Mañana estoy en el Parlamento y en el primer poder del Estado para decirle a qué hemos venido a este país, para decirle qué hacemos y qué vamos a hacer por esta patria a las 5 de la tarde. Pero me apena también que paralelamente a eso se sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo, porque acaban de aprobar con algo de 54 votos la moción de la vacancia. Pero eso tenemos que decir al país que nosotros hemos venido acá, no a robarle un centavo y eso lo diremos mañana en el Parlamento. Bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? El Presidente Pedro Castillo tomará en cuenta las sugerencias realizadas en la carta enviada por la Presidente del Congreso, porque él no está obligado a tener en cuenta un parámetro de temas. Además, él puede hablar de los temas que a él le convengan, eso estipula la normativa. Déjanos tus comentarios si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y no olvides de compartir nuestros videos. Con nosotros será hasta la próxima. ¡A tu parán chiscama!